André, pues aquí estamos listos aquí Con el compa Paco en las cámaras Mi compa Edgar en el audio Dice más o menos Si me ven mi compa Luisito, márcale por ahí Mi compa Macario, dice más o menos ¡Chale! Si me vengas tanto encantando Y es porque disfruto mi trabajo Y a veces me encuentro amanecido Y es porque disfruto lo que gano Y antes no quería nada, pero está muy diferente Y ahora las putas me bailan Traigo a los tres, miren el soñero Suela roja me verán portando Mi cuello siempre anda levantado Y en mi mano traigo roles caros Si a veces yo jale un grupito Para darles bien periqueado O echarme yo un buen relajo Y allá arriba siempre hay que cuidar Los pasos que siempre voy pisando Agradezco estoy con la vida Y a mis padres saben que a los que amo Gracias a mi padre por cumprirme Y sellarme y ganarme La vida con trabajando Traigo a los tres, miren el suelo Suela roja me verán portando Mi cuello siempre anda levantado Y en mi mano traigo roles caros Si a veces yo jale un grupito Para darles bien periqueado O echarme yo un buen relajo Ahí quedamos en vivo compadre Mi cuello son ¡Genta! Gracias.